Yo pues a Lucita, porque la pasemos espero bien rico en esta Cartagena. Que así sea, parcerito. ¿Vos nos va a brindar, mami? No, yo estoy esperando que me traigan otra cosa, porque ese 7 es de lo maluco que yo haya probado en la vida. Gordo, Gordo. Fíjate ese par de pintas que están allá atrás en la barra, mami. Eso es solo un par de peladitos, eso me da la paranoia. Para... para no, ya, hermano. No miran, para ningún lado están tomando solo, hermano. Esco, Samuelín, que eso no pasa nada, viejo. No pasa nada, hermano, yo hoy bandido, mijo. Trago fierro, ¿no? Aquí no tengo y te calmas, pues. Además, el cabo, ¿cómo vas a ver que vos estás a cabo, loco? Samuel, usted está problemado con el cabo. Hombre, cállate, que nos vamos desde aquí, pero ya, hermano. Calmate, pues, Samuel. Yo nos dañé la rubita, viejo. Aquí no va a pasar nada. ¿Va a dañar la fiesta, gordo? Hace algo que aumane bien es... ¡Samuel! ¡Samuel! ¡René! ¡René, ayúdeme! ¡Samuel! ¡Samuel, por Dios! ¡Alina, ayúdeme! ¡Vané! ¡René! ¡René! ¡Jackuel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Conalá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.